En la pista, lote número 61, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.260 kilos, el peso promedio para cada uno es de 362 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 46 de la mañana, lote número 61.